Y aprendiste una dieta de cosas, que te lo da el oficio de aprender. Exactamente. Hay 50%, 50%. Si, si. Entonces... El cocinero se da masivo. Y hay locos que por ejemplo yo he conocido locos así como que sean por ver si, que no hacen mucho y... temen trabajando en pizzería o algo. Y demás. Pero en este momento, hay tiempo atrás y los locos están super... Claro, igual de repente, 4 o 6 gambas tampoco quizás tanto para mantener una familia. Pero también yo lo que les decía, pero cuanto es lo que el loco aporta, porque si lo manda a costear... O el loco, cachai, me hace un... ya me saca los platos rápido y no hace ni una mamá. Ya demás. Y tampoco hay algunos que yo igual entiendo que lavar el plato es un culazo, cachai. Si. Técnicamente en la cocina existe otro loco que el que lavar los canas. Pero las cocinas chicas, cachai, cuando no es mucho, por ejemplo, el día mismo. Claro, para que... Para que a tener escopero. Escopero, escopero. Yo creo que el fin de semana los tengo castigados. No se va a apuntar. Si, porque son... No voy a hablar porque nunca se edita el agua desde la carretera. Pero... O sea, los loco son rápidos. Pero... En general yo me gusta trabajar con cabros que tengan habilidades. Que la forma funcionara subida de la salud. Y...